Y continuamos en Rebeldes por Malvinas y bueno, vamos a dar algunas noticias malvineras que son importantes también. Nosotros siempre estamos, digamos, impulsados por esa visión de que el fortalecimiento de nuestro pueblo es la clave para hacer que se retire el colonialismo británico del Atlántico Sur. Pero, además de las cuestiones que nos involucran a todos, hay cuestiones específicas sobre Malvinas y una de ellas es la permanente presentación, la anual presentación ante el Comité de Descolonización de la ONU. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se establecieron nuevas formas de dominación y las antiguas formas de dominación directa, como era el colonialismo que se practicaba antes de 1945, ya por procesos de liberación nacional, como pasó en Indochina, que terminó en la derrota francesa de Piendenpu, o pasó en África. Esa terminación del colonialismo también se buscó mediante acuerdos entre países señalando quiénes eran los países colonialistas y cuáles eran los supuestos que tenían que ser sometidos a descolonización por resolución de la ONU. Creo que era la edad 1514, creo que era la resolución, espero que no me falle la memoria. La cuestión es que se creó este comité, que muy graciosamente, me acuerdo que hace poco los británicos decían que ya no tenía sentido, porque ya no había colonias. De los 16 supuestos de descolonización, 10 son de los británicos. Olvidé, o sea, de la monarquía británica, del gobierno británico, como lo quieran decir. Y en realidad uno tiene la palabra común que es los ingleses, ¿no? Porque los ingleses, antes de salir a conquistar el mundo en el siglo XVIII, digamos esa conquista fuerte que hicieron, conquistaron primero a los, ¿cómo se llama? A los pueblos de las islas británicas, y jodieron a los galeses, a los escoceses y a los irlandeses. Y cuando digo jodieron, los jodieron en serio. Cualquiera que leyó, perdón, que leyó, que vio, ¿cómo se llama? La película está tan conocida, Breitbart, se da cuenta de cómo trataban los ingleses a los pueblos que sometían en las islas británicas. Bueno, y todo esto viene al hecho que el comité de descolonización, que ellos dicen que no tiene importancia, de la actualidad, que está vetusto, que está viejo, como siempre, Argentina, nuestras representaciones políticas, a veces con mayor incidencia y relevancia, como ha sido en esta oportunidad que estuvo el Santiago, el, perdón, el canciller Santiago Cafiero, y sobre todo nuestro conocido Guillermo Carmona de la Secretaría de Malvinas. Ambos, ambos representando nuestra Argentina y dejando en claro que la presencia europea, británica, en el continente americano, en la usurpación de Malvinas, es una presencia extraña a nuestro continente y involucra una usurpación y un supuesto de colonialismo europeo vigente en nuestro país, en territorio argentino. Por otro lado, también se ha conseguido una declaración de la OEA, la tan vapuleada OEA, por muchas razones, dejada de lado porque ha representado más a los intereses norteamericanos que a los intereses de conjunto, en realidad nació para eso, para representar los intereses norteamericanos, ¿no? De la defensa continental de ellos, primero contra el eje, después, entre comillas, contra el comunismo. Bueno, también sacó una declaración, y hubo otra, además de la declaración de la ONU, para que cumpla Gran Bretaña con la resolución 2065, del 65 que la obliga a sentarse a negociar, usar la palabra negociar, discutir, no discutir tampoco, porque en realidad lo que tienen que hacer es acordar cómo descolonizan, o sea, cómo vuelven las Malvinas a la efectiva soberanía argentina. Porque cuando se habla de la 2065, pareciera que fuera algo así, digamos, como abierto, se van a sentar a negociar y ver qué van a hacer. No, 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 lo que hay que hacer ahí es descolonizar, descolonizar, es decir, que prime el principio de integración territorial argentino, y que vuelva, obviamente, esas tierras y esas aguas que son argentinas a la efectiva soberanía de nuestro pueblo. Lo que se negocia es eso, cómo hacerlo, respetando el interés de los colonos británicos, ¿no? De vuelta, hemos explicado varias veces, según nuestra ley, son argentinos, pero ellos decidieron ser colonos británicos, es un tema de ellos. Como dice un meme espectacular al respecto, los keelpers son ingleses, las Malvinas son argentinas, no están en territorio argentino. Y por eso, bueno, se dieron esas dos declaraciones, que muy bien dice nuestro compañero presidente del Grupo por Soberanía, Gustavo Pidich, es concripto combatiente por Malvinas del Regimiento 7, que también sirvió en Witness Rich, muy bien dijo que basta menos declaraciones y más apoyo a medidas, digamos, efectivas, como puede ser reducir las relaciones comerciales, económicas, con los colonos británicos, ¿no? Porque hay muchos países que, inclusive de nuestra América Latina, que intervienen, estamos buscando el tema de una llamada a quien queremos poner al aire, que es nuestro invitado, y mientras hablo estoy con eso. Y muchos de los países, por ejemplo, nosotros especialmente tenemos un tema con la cuestión de Uruguay, Uruguay, del gobierno de la calle Pou, y sus relaciones tan cercanas a los intereses británicos. Y por eso las declaraciones de la OEA la tomamos con pinzas, ¿no? Nuestros compañeros veteranos de guerra tienen mucha bronca con la OEA porque se supone que era un acuerdo de defensa continental y durante la guerra de 1982 buscaron un artilugio, ya sea de quién era el agresor, o algún artilugio para disimular el carácter de agresión europea de, ¿cómo se llama? El carácter de agresión europea de la guerra que hubo en Malvinas, el conflicto bélico por Malvinas. Por otro lado, hay una cuestión sobre los radares que se implementan para los seguimientos de vuelos y actividades en Atlántico Sur, que algunos tenían un origen inglés e irlandés británico y que fueron puestos en cuestión. Ese es todo un problema que tenemos nosotros con la matriz tecnológica de nuestra defensa. Porque, ah, ahí viene el, bueno, esto es Radio en Vivo, viene el invitado, nuestro invitado es Cristian Figueroa, que es licenciado en física, antropología, y ha trabajado en el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración de los Pueblos del Cono Sur, algo que nosotros apoyamos. Así que queríamos hablar un poquito con él, a el que le damos las bienvenidas, Cristian. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Primero estamos muy contentos de tenerte y agradecemos el esfuerzo que haces para estar con nosotros. No, yo les agradezco a ustedes la paciencia y la invitación, obviamente. Saludo a vuestros radioescuchas. Bueno, dirijo yo el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración de los Pueblos del Cono Sur, Cedip Cono Sur. Y si bien yo soy antropólogo, en realidad yo me dedico a la edición de libros y a la investigación. Y estás en la formación del Observatorio de Litio de Chile, que es tu país de origen. Sí, sí. ¿Vos sabés que este programa... Y soy miembro del directorio del Observatorio de Litio Argentina. Bueno, vos sabés que te quería contar, que este programa lo hacemos ciudadanos argentinos que servimos en Malvinas en la guerra contra Gran Bretaña. Y tenemos todo un trabajo y una lucha para dejar de lado ese odio que se fomentó a ambos lados de la cordillera, que no es de ahora, también pasó en la época de Roca y Errazuris, pero ese odio que se fomentó a ambos lados de la cordillera, que es un odio improductivo y que hace que dos naciones australes, como somos Chile y Argentina, no podamos tener mayor complementación y trabajo conjunto para ser un polo de poder. Porque somos los más cercanos a las zonas australes, los más cercanos a la Antártida. Y ahí está el tema, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que te quiero comentar es que yo creo que esos odios son odios fomentados por élite, fomentados también por capitales foráneos, fomentados por burguesías transnacionales, pero no es el odio de nuestros pueblos. Yo creo que es todo lo contrario. A nivel pueblo hay una gran hermandad. Cada vez que estoy en Argentina me siento como en mi país y tan grato y muchas veces más que en mi país. Creo que el cariño es mutuo. Creo que a nivel de pueblos, y te lo reitero, a nivel de pueblos es otra cosa. Además, en el tema justamente de Antártico, mira, que casualidad, porque no te lo había comentado Héctor, pero yo creé un diplomado para Claxo sobre territorio Antártico, océano y mares del cono sur, el rol estratégico de los países de Sudamérica. Creo que en ese sentido soy muy de la idea de patria grande, de una patria grande, de un territorio para el cono sur, partiendo primero por ese triángulo que yo creo que es binacional, que no debe ser ni argentino ni chileno, sino que de ambos territorios que son los más cercanos al territorio Antártico, creo que además los intereses que nosotros tenemos son intereses en investigación, en cuidado, en resguardo, pero no solo comunes, que está muy bien la palabra, porque cuando uno habla de comunes le suena a comunidad, no le suena ni a privado, ni a público, son a común, que las comunidades son las que tienen el control y el uso de esos recursos. Entonces, tengo la impresión de que sí, tenemos, es una muy buena palabra la que tú utilizas, efectivamente tenemos intereses comunes, y esos intereses comunes están principalmente basados en el resguardo, en el resguardo del medio ambiente, en el cuidado de los ecosistemas, y además tenemos un interés científico, y creo que no hay un interés en ningún momento, ni de explotación, ni de intereses propios. Entonces, efectivamente, tal cual lo dices tú, es un interés común. No, cuando nosotros hablamos de... Primero, te agradezco, sí, estamos totalmente de acuerdo con vos, cuando hablamos de intereses comunes significa que somos dos naciones, sudamericanas, y que los intereses ajenos a nuestra zona, o sea, intereses comunes podemos tener con ustedes, con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay, no con Gran Bretaña. No, porque no tenemos comunidades conjuntas, porque cuando hablo de comunes, hablo de comunidades, y cuando hablo de comunidades pienso en nuestros pueblos, en nuestros pueblos son hermanos, nuestros pueblos son limítrofes, y yo hasta donde sé, no tenía la menor idea que había límites con Gran Bretaña, o con ellos, no los tengo. No, exacto, excelente, es la misma idea que decimos nosotros, no hay límite con Gran Bretaña en Malvinas, pero lo que quiero decir, comunes, es que si vamos a asociarnos y a trabajar porque tenemos cultura, intereses regionales, es con ustedes, con el pueblo chileno y no con otro pueblo de afuera de la región, y justamente lo que han fomentado los pro-anglosajoneses es ocultar eso. Vos sabés que nosotros tenemos una idea de crear un sector sudamericano, pero bien un sector formalmente sudamericano, sumando los sectores antárticos de toda la región, que no deje de lado las presentaciones que han hecho cada uno de nuestros países, pero que forme un bloque como diciendo, bueno, si acá hay bases británicas está bien, la colaboración, el Tratado Antártico, pero tenemos una especial relación con los demás países latinoamericanos, sobre todo sudamericanos, que están en los sectores antárticos. Sería lindo crear ese sector antártico sudamericano, no como una cuestión, digamos, que suprima a los sectores las reivindicaciones de cada país, sino que genere un área especial, ¿no es cierto?, de colaboración y de interés, que les haga ver un poquito a los que son ajenos a la zona, y que nosotros pisamos ahí, pisamos y somos determinantes en esa zona, sector de colaboración o sector antártico sudamericano. ¿Vos qué pensás? Mira, hace mucho tiempo creo que Latinoamérica es una especie de pulmón del mundo. Tengo la impresión de que en muchos aspectos Latinoamérica le da el aire para que este mundo no se vaya al carajo. Tengo la impresión de que nuestro rol estratégico en la Antártida, como cono sur, es fundamental. Creo que nuestros pueblos tienen que entender que son pueblos para cooperarse, que somos pueblos hermanos, que tenemos que trabajar en conjunto, que tenemos que... en el caso chileno-argentino tenemos más de 4.000 kilómetros de fronteras comunes. Es algo impresionante. Me gustaría que hoy día pudiésemos terminar, de hecho, una de las metas que tiene el CEDIP CONOSUR, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración de los Pueblos del CONOSUR, una de las metas que tiene es que de aquí al 2030 hayan 20 pasos fronterizos nuevos entre Chile y Argentina, que de una vez por todas no hayan... o sea, ojalá un día no hayan pasos fronterizos entre Chile y Argentina y que sea de libre paso entre nuestros países, pues somos países completamente hermanos. También creo que esto mismo que estamos pensando en el tema Antártico y aún más todavía más elaborado en términos industriales, es a lo que me invitaron, que es el tema del litio. Yo creo que nosotros rápidamente tenemos que... ojalá pudiéramos tener una empresa tetra nacional del litio, pero si eso no sucede, sí me gustaría que hubiese un encadenamiento productivo del litio en Sudamérica, que nosotros pudiésemos darle valor agregado al litio en Latinoamérica y que principalmente en Sudamérica fuésemos capaces de desarrollar una industria con encadenamiento productivo, es decir, industrias comunes. Ahí veremos si esos capitales son solo estatales o son mixtos. Yo creo que mixtos está bien, pero principalmente esa es la idea, esa es la idea que está fomentando el observatorio del litio, y principalmente esa es la idea del CEDID. Nosotros hemos sido tremendamente majaderos en la construcción de industrias binacionales entre Chile y Argentina para partir. Y en el caso del litio se da la posibilidad de tener una industria tetra nacional. Es decir, Bolivia, Chile, Perú, Argentina. Yo creo que es excelente esa idea, todos los que vemos la cooperación, veamos un ejemplo, aunque no nos simpaticen los europeos, hacen eso, tienen una parte de la fabricación en Italia, otra en Alemania, otra en España, bueno, ellos hacen eso, no sé, un compañero mío, veterano de guerra, Florencio, dice, bueno, hay que agarrar los ejemplos de todo el mundo, a mí los europeos muchos no me simpatizan, pero sí estoy de acuerdo con lo que vos decís, es lo que hay que hacer. Solo te voy a hacer una pregunta más y después decís lo que quieras, así te dejo libre y no te... ¿Cuál es el techo tecnológico que se puede desarrollar en nuestra región respecto del litio? Porque, te cuento, acá además de tener menos injerencia en las ganancias del litio, que Chile tiene mejores que nosotros, hay mucha verso, mucho, como decimos nosotros acá, mucha argumentación para decir, ah, no, nosotros después, más allá del carbonato de litio, podemos llegar a la celda de litio, pero mucho más no podremos, y ya conocemos eso de no podemos, eso lo dice lo que tiene el negocio con los extranjeros, ¿viste? Entonces te quería preguntar, ¿cuál es el techo tecnológico para vos en el tema del litio? Bueno, lo primero es agradecerte por la invitación y esta entrevista, después decirte que podrían no haber techos tecnológicos, pero creo que tenemos que ser realistas. Lo primero que tenemos que hacer es establecer las reglas del juego, y esas reglas del juego tienen que ver con los intereses que tenemos a nivel de Cono Sur, es decir, de Sudamérica. Nosotros somos la principal reserva de litio del mundo, entre Chile, Bolivia y Argentina, somos la principal reserva. Tenemos que resguardar eso, tenemos que aprovecharlo para beneficio de nuestros pueblos. ¿Cuál es el techo tecnológico? No lo sé. Yo sé que hoy día, aunque tengamos refinería y podamos hacer celdas para batería, sería un tremendo paso. De ahí veamos qué seguimos haciendo, pero por ahora establezcamos reglas del juego claras, para que no vengan capitales extranjeros, no vengan ni gringos ni chinos a decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros podemos construir y podemos hacer, y podemos tener independencias tecnológicas, independencias de qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas, con nuestros territorios y con nuestro juego en conjunto. Yo creo que tenemos una gran posibilidad, que es muy nueva. Yo espero que aprendamos de esto, de que hoy día tenemos el certez por el mango en este plano, pero que entendamos que hay otras naciones que tienen controles tecnológicos y que no van a querer hacernos transferencias tecnológicas. Por tanto, para mí lo primero es dejar claras reglas del juego. Si ustedes van a venir y van a invertir acá, tiene que haber transferencias tecnológicas. Si no, señores, guarden su dinero. Los esperamos en otra ocasión. Muy bien. Esa es la teoría de los espejitos de colores, ¿viste? ¿Entendés? Vos lo que estás diciendo, no queremos espejitos de colores, que es lo mismo que pensamos mucho de este lado de la cordillera. Bueno, ahí se me sale el antropólogo. Oye, te quiero dar las gracias y quiero reiterarle a tu radio escucha que este es un buen tiempo para Sudamérica, que somos un continente joven, que tenemos recursos naturales y que tenemos posibilidades de una independencia, de una nueva independencia, pero que esta vez sea total. Que tenemos que avanzar para allá porque el mundo está cambiando y este es un cambio de época. Y seguramente el neoliberalismo va a tener que dar paso a otra cosa. Y esperemos que no sea peor a lo que ya fue. No, no, la lucha la vamos a dar. Yo te quería pedir nada más que cinco minutitos más para recordar lo siguiente. Mañana viernes 30 a las 17.30 va a haber una interesante exposición, un conversatorio, Litio, Soberanía y Desarrollo. Vas a estar vos, Cristian Figueroa, va a estar Marcelo Koenig, mi amigo y quien me ha permitido esta entrevista, Santiago Alibru Chú, y va a estar Alejandro Ilapa, y el coronel, quien va a hacer la parte introductoria, va a ser en Berizo, a las 17.30, en Avenida Montevideo, número 1547, entre 17 y 18. Una sola cosa más, que es, vos sabés que a nosotros nos corren con la urgencia, menos paso, nos dicen, bueno, si no quieren capitalismo, como se llama, propongan otra cosa, porque dicen, bueno, hay que extraer, porque eso es el capitalismo, y te dicen, pero mirá, para qué te quiero decir lo que dicen ellos, mirá que puede haber una investigación científica, y el litio terminar siendo polvo sin valor, ¿cómo respondemos a eso? Nosotros tenemos nuestra respuesta, pero capitalismo no significa dejarse saquear primero, pero igual queremos tu respuesta, porque lo que nos dicen es eso, te lo quiero plantear, y no te molesto más, nos dicen, saquen urgente el litio, para que te quiero explicar esto, para que quede claro, saquen urgente el litio, porque si cambia la fuente energética, nos vamos a quedar con el litio, y sin recursos, eso es lo que nos plantean. Bueno, cuando, bueno, lo primero, yo no soy anticapitalista, anti no me parece una respuesta, yo tengo una respuesta al capitalismo, tenemos respuesta al capitalismo, y como pueblo del cono sur, tenemos respuesta al capitalismo, primero, nuestros pueblos no fueron capitalistas, nuestros primeros pueblos originarios no lo fueron, segundo, hoy día hay posibilidades profundas de cambiar, el neoliberalismo hay que casi decirle, se acabó, sus 40 años de vida se acabaron, porque hoy día el capital financiero no da para más, la especulación no da para más, y lo que hoy día tenemos, y que yo creo que es la respuesta, son encadenamientos productivos regionales y de cooperación, donde la acumulación no sea el fin de las cosas, para nosotros la distribución es el fin, cómo se distribuye de una buena forma las riquezas que generamos, es probable que el litio efectivamente, si nosotros no somos capaces de darle valor agregado, deje de tener valor, pero justamente el desafío ese es el nuestro, encadenamiento productivo a nivel regional, esa es la propuesta, y esa es la propuesta para el cobre, y para nuestros minerales, para nuestros recursos naturales, encadenamientos productivos industriales regionales, empresas regionales, y que estén basadas no en la acumulación, sino en el desarrollo, y en la distribución equitativa de las riquezas, eso. Muchas gracias por tu participación, nosotros dejamos bien en claro que hay urgencia, no significa que nos dejemos saquear por el extranjero, Cristian, te mando un verdadero abrazo sudamericano, muchas gracias. Un abrazo para ustedes también, gracias hermanos queridos. Y recordemos a O'Higgins y a San Martín. Y nos vemos mañana, sí, nos vemos. Sí, por cierto. Abrazo. gracias. Abrazo. Radio Rebelde AM740, la radio de todos. Escucha al primer y único medio partidario de la selección argentina, todos los viernes, de 21 a 23, el programa dedicado exclusivamente a la albiceleste, y por supuesto, la transmisión de todos los partidos que juega Argentina, con la conducción de Rubén y Tigre Gómez. Este es el show de la selección, este es el show de la selección. El show de la selección, escuchalo por Radio Rebelde. Pax Rusica, martes y jueves de 10 a 11. Todo lo que querías saber sobre Rusia y temías preguntar. Cultura, costumbres, política, economía, deportes, religión, ciencia, y tecnología. En tiempos de guerra y en tiempos de paz. De los Ares a Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Coordinación Federico García Blaya. Producción Ana María Yarmoluk. Pax Rusica. Yo nací en este país. Un programa de Daniel Galazo y Rosana Pulido, que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano. Todos los martes a las 5 de la tarde. Yo nací en este país. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Proyecto Cultural Maíz Radio. Un programa argentino e indo latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del Movimiento Social y Político, Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Llevamos 31 meses consecutivos de crecimiento del trabajo registrado. Y detrás de ese dato, hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Argentina Presidencia. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Y continuamos en Rebelde por Malvinas. Creo que ha sido muy interesante el diálogo que tuvimos con este especialista en temas de ciencias sociales, de proyectos concretos en nuestro cono sur. y también sobre el tema tan urgente del litio y de la riqueza que representa y las expresiones políticas. Acá dijimos claramente que el tema de los enfrentamientos en Jujuy tiene que ver con eso. O sea, no solo con el litio. Hay otras riquezas minerales en Jujuy y también está lo que administra el hijo de Gerardo Morales que es la producción y exportación de marihuana. Hay varias riquezas en Jujuy. Entonces, el tema es que si el gobierno de Jujuy empieza a recibir recursos ingentes o ya está recibiendo recursos ingentes por esas producciones, si no defiende en la medida que corresponde los porcentajes que debe cobrar para el pueblo de Jujuy y deja ser en algunas empresas porque anda a saber qué hacen esas empresas, lo que entre al gobierno de Jujuy debe repartirse entre todos los jujeños. Y vemos en el trasfondo de esta lucha del pueblo jujeño contra la administración de Morales ese planteo. Es decir, si te entra tanta riqueza por lo que nos pertenece a todos los jujeños, como mínimo aumentándose el sueldo, que sea bienestar para todos, ¿no es cierto? No para un grupo. Y además hay otras luchas que tienen que ver con los límites a la explotación, las consecuencias de la explotación, los derechos de los pueblos originarios. Así que, sin duda alguna, cuando hay riquezas en Ciernes es cuando se dan estas luchas. Entonces, no nos es extraño la cercanía de Morales, que ahora es el segundo en la fórmula de Larreta, con el gobierno de Estados Unidos y su participación en el golpe a Evo Morales. Yo les digo, mi opinión histórico-jurídica, que una autoridad provincial intervenga en asuntos que corresponden a un Estado extranjero, para mí es traición. No se puede hacer. Es decir, las autoridades provinciales no pueden promover cambios institucionales en otros países. Eso, o sea, la representación externa de nuestro país exterior corresponde a nuestro gobierno nacional. Fue una de las cosas que se debatieron cuando nos organizamos constitucionalmente. O sea, el Estado Federal es el que puede intervenir. Claro que, bueno, estaba Macri y Macri lo dejaba hacer o lo empujaba para hacer eso. Pero lo que sí queremos decir que para nosotros es muy grave. Dos cuestiones son muy graves para nosotros. Cuando un gobernador dice nos vamos a sesionar del resto de la Argentina, eso es traición para nosotros. O sea, no hay vuelta. La secesión es traición al Estado Nacional Argentino. Y cuando otro gobernador que tiene sus competencias provinciales interviene en un asunto de un Estado extranjero, también es traición. No se hace... O sea, digamos, la historia constitucional de nuestro país considera eso una traición. Y bueno, volviendo a los elementos, a las cuestiones del Atlántico Sur específicamente, bueno, ya hablamos de la declaración, el Comité de Descolonización de la ONU, ya hablamos de la declaración favorable en la OEA, también del apoyo de China en esa materia. A ver, para equilibrar el poder anglosajón que quiere cerrar nuestro continente, que siempre ha querido cerrar nuestro continente como si fuera una posesión de ellos, nuestra doctrina nacional siempre ha tratado de recurrir o apoyarse sobre otros poderes extranjeros como para decir, bueno, yo te pongo este límite porque lo puedo hacer a través de otros poderes. Así que esa tercera posición es parte de nuestra historia. Y también está el tema este que yo explicaba de los radares, que hay que tener cuidado. La realidad es que para nosotros, y siempre lo hemos dicho en materia de defensa nacional, lo principal y lo esperable, sabemos que el desarrollo de tecnología requiere de inversiones metódicas y esas inversiones metódicas, ese trabajo metódico a lo largo de los años da adelantos. A veces los adelantos se dan de manera, como se dice, por la suerte, por el azar. Pero bueno, en general, los sistemas científicos tienen modos metódicos de acumular conocimiento. Y claro, cuando otro país ha invertido mucho en determinadas materias, la única manera de acceder a lo que ellos han desarrollado en ciencia es lo que se llama transferencia de tecnología, que era lo que hablaba Cristian. Pero sí creemos que tenemos que tener un fuerte complejo científico-industrial y de investigación en nuestra Argentina. Se está trabajando en eso. Se trabajó durante todo el gobierno de Cristina y dio como consecuencia los avances en temas aeroespaciales. pero consideramos que en materia de defensa tenemos que buscar el desarrollo de sistemas de armas en nuestro país a lo sumo con algunos socios extranjeros. Esto lo hacemos de vuelta al ejemplo de los europeos. A mí los europeos... Pero, a ver, muchos van a decir, che, pero vos sos xenófobo, odiás a los europeos. No, no es eso. Lo que a mí no me gusta es que siempre aparecen es porque se están llevando algo. Pero bueno, más allá de eso, ellos desarrollan sus sistemas de defensa de manera multinacional. Entonces, yo creo que hubo en su momento proyectos de cooperación en materia de construcción de submarinos con Brasil o a la posibilidad. creo que las tecnologías acá se producen en radares, pero tenemos que nosotros invertir muy fuerte en eso para ser verdaderamente independientes. Si estamos sin defenso, si el nivel de defensa en cuanto a la tecnología, a los materiales en nuestra Argentina no es más elevado, es por el bloqueo británico justamente. Nada de lo que tenga piezas tecnológicas británicas puede ser destinado a nuestra Argentina. Ellos ya lo tienen decidido. Uno de los ejemplos fue la frustrada compra de aviones Vispem que son Grifem Grifo se llama en castellano que son unos aviones de cuarta generación que sí pudo comprar Brasil y que nosotros no pudimos porque tiene creo que motores Volvo Rosroy algo así Rosroy y el tema que se dio en esta materia fue la posibilidad de que una empresa de capitales británicos instalara un radar con capacidad militar en Tierra del Fuego. A sólo 600 kilómetros de las Islas Malvinas dos sociedades irlandesa y británica consiguieron la aprobación del gobierno argentino para instalar un radar. El desembarco de la compañía fue anunciado por el gobernador Gustavo Melella y el embajador estadounidense Mark Stanley. El permiso fue suspendido luego de que trascendiera que el radar tiene capacidad militar. La historia parece increíble por el sigilo con el que se desenvolvieron algunas de sus protagonistas y porque estuvo a punto de terminar en un despropósito un radar de capacidad militar instalado en Tierra del Fuego a 600 kilómetros de Malvinas regenteado por una compañía constituida en la ciudad de Ushuaia a partir de dos sociedades una irlandesa y británica. Ese es un tema que permitió el macrismo y que hay que tener mucho cuidado. Son esas sociedades fantasmas que donde se dice bueno acá solamente puede intervenir el capital argentino y en realidad ellos se disfracen de sociedades argentinas y son extranjeras. Todo empezó con un emprendimiento de carácter científico y privado a cargo de la empresa Leo Labs presentado como de origen estadounidense. O sea ahí está esto quedó sin efecto. Obviamente está la confrontación en el medio de entre Estados Unidos y China. Estados Unidos monitorea todos nuestros emprendimientos en defensa bueno como lo hace con el resto del mundo por eso es superpotencia como lo hace China como lo hace Rusia pero obviamente ese monitoreo viene unido a presiones y nosotros tenemos intereses nacionales a los que cumplir y con los que cumplir y los que tenemos que defender. Así que si los Estados Unidos son una exacerbación del nacionalismo como son los imperios nosotros tenemos derecho a nuestro nacionalismo que como siempre decimos el orgullo argentino no es tres tipos que se visten de verde y vuelvo a decir no por nuestras fuerzas armadas de la democracia las que respetamos sino por otros que dieron quisieron dar golpes sediciosos entre 1987 y 1990 que se pintaban la cara y que lo que en realidad querían unos impunidad para los crimes de lesa humanidad y nosotros querían manejar el ejército eso no es ser nacionalista como dijimos varias veces el nacionalismo se ve justamente en la política tecnológica y en la política económica y es hijo de los movimientos populares bueno dice la subsecretaría de telecomunicaciones con actividad del gobierno argentino a cargo de Mariano Lombardi concedió el permiso de instalación del radar en territorio fueguino sin embargo para entonces ya había ocurrido eso fue en el noviembre del 2022 algo que modificaba la situación original Leo Lapp se había constituido en Argentina como una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Ushuaia según los documentos publicados por la Inspección General de Justicia de la provincia la firma se formó a partir de dos sociedades extranjeas Leo Lapp Space Holding limitada con domicilio en Dublín Irlanda y Leo Lapp limitada con domicilio en Londres Inglaterra de este modo la empresa autorizada ya no era estadounidense como se planteó al principio sino británica y a ello comenzaron a sumarse las sospechas de que el equipamiento podía tener un uso militar además de científico el senador nacional por Tierra del Fuego anunció bueno la presentación de un pedido de informes de la oposición es raro porque ellos están con los ingleses y con los como dice siempre nuestra querida Sabina Chmege diputada de la nación que quiere que su hija hubiera nacido en la Focla nacida inglesa como ponía en sus tweets el permiso constituye un acto que afecta potencialmente la vida de argentinos y la libertad de acción de la república argentina para maniobrar en el mapa mundial de escenarios múltiples enlazados aseguró bueno uno de los representantes de la oposición que es el juego de oficialismo en tanto el gobierno fueguino se mantuvo en silencio y solo el secretario de Malvinas de Asuntos Internacionales Andrés Dachari declaró a medios locales que el Radad formaba parte de una iniciativa con fines científicos y que se había articulado a través de un convenio con la Universidad Nacional de La Plata el tema comenzó a escalar en los medios de prensa fueguina hasta que la propia subsecretaría de telecomunicaciones resolvió suspender la autorización concedida a Leo Labs argentina y dar intervención al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cuando Leo Labs se presentó en el país precisó que su red de antenas es capaz de seguir el rastro de objetos mayores de 10 centímetros en su deambular por las órbitas bajas y que puede alertar a países instituciones o empresas cuando exista riesgo de una colisión peligrosa el aparato vigila todos los objetos que están en la órbita terrestre baja y funciona en coordinación con una red global de alrededor de una docena de dispositivos similares que tenemos en distintos países decía la empresa como Portugal Estados Unidos Australia Costa Rica y Nueva Zelanda esto lo dijo Darren McKnight que era el director científico de la compañía hacemos las mediciones advertimos cuando algo se está acercando a satélites operativos e informamos cómo mantenerlos a salvo también dijo que la ubicación del nuevo radar a los 54 grados de latitud resultaba particularmente conveniente porque es la región donde se produce la mayoría de las conjunciones las potencias las potenciales accidentes perdón no ocurren uniformemente en todo el espacio sino en especial entre los 35 y 45 grados de latitud norte sur la Argentina es un lugar es un gran lugar porque está en un hemisferio en el que tenemos muy pocos radares además si uno los piensa como una de esas cámaras que se instalan en las esquinas para vigilar el tráfico es una intersección concurrida es una ubicación estratégica para tener un buen punto de vista a muchos de los acercamientos que ocurren detalló este gerente de la empresa el desembarco de los labs en Argentina fue celebrado tanto por el embajador Stanley Estados Unidos quien le dedicó un tweet el 14 de marzo como por la embajada argentina de Estados Unidos Arguello donde la inversión fue destacada el mismo día a través de un video del CEO Daniel Zepperly en los meses posteriores los anuncios empezaron a tomar forma la empresa se instaló en un predio ubicado en las proximidades del municipio de Toljuin a 100 kilómetros al sur de Ushuaia según pobladores de la zona el sitio está ubicado dentro de una estancia a la altura del kilómetro 2900 de la ruta 3 y hasta allí hicieron una extensión de red eléctrica y trabajaron varias máquinas retroexcavadoras no estaban buscando posibles o falsos en realidad tesoros ocultos de Cristina además de intensificarse las medidas de seguridad por su parte en Ushuaia la compañía fijó como domicilio de los Nieres 2250 planta Baja D un sitio donde actualmente no funciona ninguna oficina sino una vivienda particular según reveló el sitio local de la agenda Malvinas la agenda Malvinas la recomendamos que la hace un compañero veterano de guerra además Leo Labs Argentina estableció como representantes locales al abogado bueno Renan Bilbao el gerente del banco de Tierra del Fuego y demás todo esto antes de que el asunto comenzara a difundirse en los medios y derivada en la intervención de dirigentes políticos fueguinos hasta llegar a la suspensión del permiso que el gobierno nacional había otorgado inicialmente a la empresa por ahora el proyecto parece tan congelado como el suelo fueguino en invierno aunque en la primavera todo puede cambiar a ver son temas complicados o sea la defensa del gracioso cuando algo no se puede decir algo en serio a veces se dice es complicado pero no es este el caso tiene que ver con la defensa nacional tiene que ver con la colisión entre potencias el bloque anglosajón y de la OTAN con China porque las mismas obras o las mismas posibilidades las tenía China en la zona así que y por otro lado obviamente Gran Bretaña no quiere no quiere que nada avance hay muchas cuestiones pendientes también está pendiente la conexión entre la isla grande de Tierra del Fuego y el resto de nuestra Argentina porque lamentablemente es deficitaria incluye una conexión vía Chile que no está mal como hablamos de cooperación entre naciones australes pero que tenemos que tener la nuestra y ahí hay que invertir muchísimo y es necesario porque es verdaderamente estratégico el otro tema es el de la defensa nacional hemos tenido muchos contactos con autoridades de defensa nosotros creo que la línea que se desarrolló entre Nilda Garré luego Rossi y ahora Tayana ha sido muy rica e importante en muchos aspectos lo que sí siempre hemos dicho acá había un mínimo de industria para la defensa y obviamente el macrismo la desmanteló nuestros objetivos desde el pulque al cóndor siempre cuando Argentina ha avanzado de hecho lo quisieron hacer con el sistema aeroespacial que armó el gobierno de Cristina también quisieron hacer lo mismo como que vienen órdenes del norte de como en realidad vienen órdenes del norte diciendo destruyan eso esa fue una orden que tuvo el gobierno de Menem con el proyector cóndor muchos dicen bueno pero ese proyecto lo financiaban desde Medio Oriente y ¿qué querés que hagamos? ¿cómo querés que financiemos nuestros proyectos? los anglosajones no nos quieren financiar nada obviamente nos quieren desarmados nos quieren fuera del armamento nuclear a mí el armamento nuclear realmente no me entusiasma pero cuando escuché algunos trascendidos de que si Francia no reducía la información o la posibilidad de utilización de Exocet a Argentina le dijo Margaret Thatcher a Mitterrand es trascendido ¿no? espero que sea falso pero que iba a usar armas atómicas contra nuestro país si vas a usar armas atómicas contra nosotros lamentablemente la lógica del terror pero es así nosotros tenemos que desarrollar armas atómicas es increíble yo estimo que no que Gran Bretaña no no iba a usar armas atómicas contra nosotros trajo desactivadas cargas de profundidad atómicas al Atlántico Sur pero no las iba a usar no porque sea buena sino porque Estados Unidos no se lo iba a permitir y tampoco otros países de la región porque la misma dictadura brasilera le dijo mientras el conflicto sea en el Atlántico Sur no vamos a intervenir ahora llegan a tocar el continente y y vamos a estar del lado de Argentina eso dijo este la dictadura no la hace mejor no la hace buena pero es lo que pasó en esa época este así que damos estas noticias del Atlántico Sur porque es importante también ocuparse de esos aspectos y bueno estamos terminando los últimos dos minutos de nuestro programa y reiteramos que como ciudadanos hay que tomar posición frente a los desafíos las elecciones generales de este año son desafíos son un choque de poder nosotros estamos como siempre en el campo nacional y popular puede gustarnos o no todo lo que ha sido la tarea arquitectónica de armar alianzas pero ya frente a la necesidad de decidir hemos decidido que vamos a apoyar la opción de Grabois pero luego y en el choque contra las fuerzas de la antipatria como son los procambiemos los libertarios y quienes los apoyan vamos a votar a Unión por la Patria porque de eso se trata se trata de defender el interés de todo nuestro pueblo argentino las políticas de justicia social la política de crecimiento científico e industrial muchas otras políticas de libertad que han habido durante los gobiernos de Néstor y Cristina y de Alberto también en alguna medida y este y eso nos lleva que en esta confrontación eh tomemos partido y lo compartamos con ustedes porque esto no es ninguna neutralidad y el tema Malvinas no es político esas son pelotudeces somos personas de este tiempo y tomamos decisiones y creo que es uno de los grandes valores de rebeldes por Malvinas y estamos terminando y como le decimos siempre van a un acto público una ceremonia y están las autoridades nacionales provinciales municipales están los empresarios los artistas y después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes nuestro pueblo los verdaderos soberanos y no se olviden nunca de eso y acompáñennos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor y acompáñennos y acompáñennos